Hola que tal a todos bienvenidos a otro video de Max Patito Como veran hoy tengo otro juego que les vengo a traer Bueno, que les vengo a traer mas bien En sentido de que encontré otro jueguillo muy graciosillo Que se llama Gara de Gusano Este, se ve divertido Se ve interesantón Así que vamos a ver que hay Les voy a traducir todo como en el video pasado Si es que no logro traducirlo Así que vamonos Ha habido mucha gente perdida en los últimos meses Mi hermana Kirstie Está perdida ahora Ella desapareció dos meses Hace dos meses atrás Ahora Kirstie, my self, police No se que decía de la policía A lo mejor el va a ir a buscarla Uy amigo que tétrico se ve eso Súper oscuro Ah, ya salió WSD, muévete Space para saltar Shift para run Mouse lock, interactuar Flash like y pausa Pum Lock Ah, mirar Ok Volumen Hasta el máximo Ok Muy bien Interna No ayuda casi nada la verdad Mi hermana Mi hermana está perdida En algún lugar de aquí Ok, ok, ok Es una casa abandonada Más que nada Ay, joder Voy a correr Se me Pensé que se me había roto El puente Ok, eso no sé Qué significa Se los traduzco Al fin y a cabo Dice que Algo sobre la casa Busca, aquí no hay nada Supongo que no hay problema Si me la paso explorando Moscas Perfecto Tubos en el suelo Y supongo que debo de entrar a la casa Uy, amigo Esto sí Esto sí da más miedo Para que veas Ay, joder ¿Qué fue ese sonido? Más bien ese Tocido ¿No? Platos ¿Qué es esto? No, amigo Había una llave Carne 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 Cubiertos De De cualquier tipo ¿No? Pasillo Planta rota Uy Cogir de la madera Horrible Se busca 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 Se buscaba a alguien Allá arriba No tenía cara A lo mejor Es el sujeto Este Ay, amigo Que miedo ¿Para dónde voy? Mire por aquí Hay salida Hay salida ¿Qué? 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 Por un momento Me Me Perdi Ok Ok Aquí no hay nada Supongo Ok, ok Uy ¿Qué es este lugar? Amigos Son tuberías Hasta el fondo Voy a correr un poquito Ay, Dios mío Es un cadáver Ay, no puede ser Bueno, my god Significa un mi Dios ¿No? Pero pues Me gusta decir Oh, Dios mío Oh, no Niño No, amigo ¿Qué es esto? ¿Puedo coger? No No Son de encima Tampoco No, qué triste Mira Y qué tétrico No manches Vámonos, pues Uy Más tuberías Ok Tú, qué agobio Un cráneo Y salida Hoy Pongo que no hay salida, ¿verdad? Ah Ahí está No creo que aquí Tengas que hacer Nada de esto Que estoy haciendo Así que No Ahora me voy a regresar Un ratito Amigo, pues aquí hay una Entrada Ay 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 No mames Cadáver Ok Sigamos No, amigo No me sueltes Más cadáveres Por favor Hay una puerta Están sonando Sollozos Está cerrado Ok ¿Puedo ser mi hermana? No I can't be Christy, mi hermana No, amigo Ahí está tu hermana Ok No voy a apagarlo Pero no puedo ver nada Christy Se busca Ok Simplemente es una foto De ella Y bla, bla, bla Ni modo Como que los despellejan ¿No? Le dan cuenta Ya no tiene piel Pero suena Suena que alguien Está llorando Amigo Amigo ¿Qué es eso? Uy ¿Es la piel O es la gente? No me gusta la noche Vete de aquí Ok Ok, ok, ok Loqueteado Carmen Uy, amigo Qué tétrico Vámonos Vámonos ¡Ay, Dios mío! No, 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 no Ay, güey Me cagué Sigo con vida No, amigo Qué perro Estuvo eso ¿Cuál era el chiste? Pequeño corte Hubo un problemilla Descuidado ¿Cuánto llevo de grabación? Diez minutos ¡Ay, ay, ay! No problema Ay, amigo ¿Qué onda? ¿Me quiere cortar O qué onda? Ay Pasito a pasito Yo lo mismo Me di la vuelta Perfecto Presiona E Para bajar O puedo ir directamente No Tengo que ir Para aquí abajo Ok Vámonos Pues Amigo Pensé que me moría ¿Qué onda? Uy El amigo Corre más rápido Así que significa Que creo que Aquí va a estar Este sujeto Ok No hay problema Corre, corre, corre ¿Salió? Uy ¿Qué es eso, amigo? Oh, salí Perfecto Necesito mi coche Necesito ir a mi carro Y ir más rápido De aquí Ok No, amigo Catéctrico Para empezar Deberías de checar Si tu coche No tiene un güey Allá atrás ¿No? Es lo típico De hecho Ok 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 Una máscara Yo tenía la máscara No me puedo ir Así como así No, hombre Si me voy así Desbloqueo el final Bueno No puedo Bueno Vámonos Al coche Uy, amigo Cale de gozano Uff Screamer Hubo un screamer Que si me sacó De pedo Está muy bonito El juego En tema De las tuberías Hermosísimo Miren Ahí al lado Se puede ver algo Ahí Gracias por jugar Bueno Muy muy bonito El juego Y si te sacó Me sacó Creo que dos sustos O no sé Uy Súper bueno El juego Ok Eso fue todo Muchísimas gracias Si les causó miedo Pues díganmelo Igual Voy a seguir subiendo Más juegos de terror Y muchísimas gracias Además de que ya viene El mes de terror O sea Día de muertos Y en este caso Aquí en México Día de muertos En otros lugares Probablemente sea Halloween O igual Día de muertos Bueno Muchísimas gracias Y bye